Música ¿Por qué me fuiste dejando en esta noche de pena? ¿Por qué me has abandonado sin dejarme ni un consuelo? Le arrancaste a este pecho el corazón que le diste Le arrancaste a este pecho el corazón que le diste Cuanto amor que me dejaste sin tener ningún consuelo Cuanto amor que me dejaste sin tener ningún consuelo Esta vida que es tan triste encontró la sepultura Esta vida que es tan triste encontró la sepultura Música Cuanto amor que me dejaste sin tener ningún consuelo Cuanto amor que me dejaste sin tener ningún consuelo Esta vida que es tan triste encontró la sepultura Esta vida que es tan triste encontró la sepultura Esta vida que es tan triste encontró la sepultura Música Música